Todo inicia en la Academia de Magia de Rigarden. Una persona se encuentra hablando acerca de qué es lo que más se valora en la prestigiosa Academia de Rigarden. Dicha persona se cuestiona si alguien sin talento puede destacar en la academia. Para encontrar la respuesta, decidió ir a la mazmorra para enfrentarse a unas feroces bestias. Por si no entendiste, este personaje no tiene talento, y por eso anda preguntando mamadas. Dentro de una clase, el maestro le pide a Will... Ese Will no, ese no. Ese Will Smith, pendejo, no mames, o sea. Le pide que pase al frente para que haga un ejercicio. No sé ustedes, pero esa es la cara y postura de un vato que no quiere pasar al frente porque tiene el pito parado. O tal vez porque simplemente no vale madres, pero pues, cualquiera de las dos puede ser. Will intentó hacer un hechizo con su varita, pero lastimosamente no pudo. Wingardium Leviosa. Es Leviosa, no Leviosa. Ja, 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 la mamá. Pinche maestro que es un pinche zangano le echan cara que no valió madres y que la chingada y que no vale verga. Palabras más palabras menos, no le dijo eso, pero es básicamente lo que quiso decir. Otro estudiante, para intentar humillar a Will, hace el hechizo que él debía hacer. Maldito perro desgraciado, ojalá venga el SAT y te jale las patas, pinche estúpido. El maestro hace un hechizo y comienza a decir que la magia es lo más chingón, que la magia controla el mundo, que si no puedes usarle es un pendejo pito chico que vale verga. ¿Eso dijo? Yo no lo inventé, ¿eh? Al finalizar la clase, el maldito perro desgraciado se acercó a Will y se burla de su inetitud. En ese momento, una chica llamada Colette aparece para defender a Will. Ella deja en claro que no dejará que molesten a Will, ya que él es su amigo. Y en ese momento, el maldito perro desgraciado. Y sí, así lo voy a decir siempre, me vale madres. Este cabrón nuevamente se burla de Will diciendo que no importa qué pase, él nunca va a valer madres. Además, le dijo que convertirse en magia a vender es un sueño que le queda muy grande. No sé qué chingado es eso, pero me imagino que ahorita lo van a explicar. Cuando el maldito perro desgraciado se fue... Will y Colette se fueron caminando y comenzaron a platicar acerca de que el maestro no debió humillarlo. Pero Will admitió algo que ya sabíamos, que no puede usar magia. Pero no importa, porque si una chica tan linda como ella se preocupa por él, debe tener mucha suerte. ¡Oh, y esa mamada! No te la vas a chingar, güey, no. Bueno, es el protagonista, nunca se sabe. Colette avergonzada lo confronta diciendo... ¡Déjate de mamás, que no mames y que la chingada, ¿cómo me dices eso tan pelado? Palabras más, palabras menos. No dijo exactamente eso, pero es literalmente lo que quiso decir. Will se disculpó, pero deja en claro que el motivo de sus elogios es porque le enseñaron a siempre ser cortés con las mujeres. Pero a pesar de eso, este reafirma que Colette está bien buena. Ella se sonroja aún más por las palabras, y además le pide que deje de decirle eso. Will comienza a observar una enorme luz que llega hasta el cielo. ¡A huevos! Se viene una historia para saber qué chingados son los pinches magia Bender. Esta es la historia donde cinco magos se opusieron a los habitantes celestes, los cuales aterrorizaban el mundo. Dichos magos pudieron sacar a los invasores, para así poner un sello en el cielo. Y así trajeron la paz al mundo. Magia Bender. El principal nombre de la historia, que está recibido en el momento en que la historia se está recibiendo. ¡Ah! Así que los Magia Bender es un título. Yo pensé que tenía que ver con Bender, el de Futurama. Por otra parte, Colette se cuestiona si la doncella Alvis Vina los observa. A lo que Will respondió que sí, que lo está haciendo desde una ventana. No sé qué es más mamón, que la Alvis Dina, Vagina, como dijo esa mujer. Bueno, el punto realmente es que no sé qué es más mamón, que los observe o que el vato tenga razón. En un pequeño recuerdo, Will estaba con el Faria. Una niña que le cuenta que el sol y la luna flotan en el cielo. Además comenta que al otro lado del cielo hay una puesta de sol preciosa. Ella asegura que si se convierte en el Magia Bender, podrán ver esa puesta de sol. Es por eso que ambos niños juran que serán Magia Bender juntos. Pero como el protagonista no vale madres, no ha cumplido su promesa. En cambio la niña sí lo hizo, porque ya estaba pasada lanza. Tanto así que se convirtió en la Magia Bender más joven de la historia. Ya saben, el típico cliché de los talentosos. Y sí, la Alvis Vagina era esa niña. Un poco después, Will se encontraba con el maestro Warner, el cual lo regaña por haber ido a la mazmorra. Este preocupado le grita que un día puede morir si sigue yendo ahí. Will, avergonzado, le pidió disculpas de rodillas. Pero el baboso en vez de quedarse callado y aceptar el regaño, dice que lo hizo por sus créditos. A lo que Warner le mira con un chingo de furia. Se dice, caja tu madre pendejo, así, 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 con esa cara. Tras calmarse, el maestro dijo que mató a un evil guard. O como chingado se diga, no sé cómo, no sé, una cosa muy fuerte. Esto le dio dos créditos. Will Feliz comenzó a festejar con su gato. Ah, sí, porque tiene un gato que es como su familiar y que la verga, no sé. Algunos explican ese pedo, no sé exactamente qué es. El maestro cuestiona a Will acerca de que si aún quiere ser un Magia Bender. Este sabiendo que aún quiere, le explica que para hacerlo, primero debe ir al Instituto Superior. Pero para eso ocupa una gran cantidad de créditos en hechicería, práctica y teoría. Pero como él no puede hacer magia, no tendrá los créditos de hechicería. Básicamente, te chingaste. Aunque Will siempre va a la basmora a ganar créditos, el maestro le recuerda que nada de eso importa si no tienes magia. El maestro tomó aire y le comenzó a gritar a Will nuevamente. ¿Cómo chingadas quieres ser Magia Bender si muy probablemente no te gradúes? Ya que en sus exámenes no valiste verga y que la chingada te faltan cuatro créditos para esta semana, güey. Ve con Coppel ahí y te dan crédito bien pelado, güey. Tu INE y... Ah, lo hackearon, sí, cierto. No, mejor no. Will tomó sus apuntes para buscar un monstruo que valga cuatro créditos. Tras buscarlo un rato, el maestro le dice que en el sexto piso de la mazmorra hay una criatura llamada Kikerspiel, la cual le servirá para obtener sus créditos. Will feliz abrazó con efusividad al maestro. Mientras tanto, detrás de la puerta, el maldito perro desgraciado escuchó la plática y se encaminó a matar al Kikerspiel para que así manden a la chingada a Will. ¡Cáiz mal, mija! ¡Cáiz mal! Sion, o sea, el pinche perro desgraciado, junto a sus compañeros se metieron a la mazmorra. Mientras caminaban, una criatura monstruosa los atacó por la espalda. ¡A huevo! Ahora sí se viene la morición. Sí, solo dije su nombre nada más para hacer este chiste. Will, que estaba cerca del lugar, escuchó los gritos y corrió para ayudar. Cuando llegó, vio a un Evil Sentinel, un monstruo más fuerte que el Kikerspiel. Vencerlo da 10 créditos. Will observó que Sion se encontraba luchando con el monstruo. Además, su magia no sortía efecto. ¡A huevo! Ahora espero que me den la satisfacción de que le den la morición a Sion. Cuando Will estaba a punto de ayudarlo, se detuvo y se cuestionó si realmente tenía que hacerlo. Ya que después de todas las ofensas, todas las veces que lo hizo menos, realmente debía salvarlo o simplemente debería huir. Pero cuando estaba a punto de tomar la decisión de irse, tuvo un pequeño recuerdo. Will afirma que la mujer no tiene razón, ya que él solo quiere estar a su lado y sentirse digno de ella. Will se puso los lentes que le dio su amiga y corrió hacia el monstruo. A la verga si está fuerte el morro, güey. Pero una cosa, si estás tan fuerte, ¿por qué chingado nunca te defendiste? Por otra parte, el maestro hijo de puta del principio va con Warner y le dice que el perro maldito desgraciado y sus achichincles están en el sexto piso de la mazmorra. A lo que él dice... No hay pedo, güey. Ahí está mi compa, güey. El pinche niño pendejo este. No, el pinche vato tiene un chingo de confianza en Will, güey. O sea, no mames, o sea... Tanta es su confianza que con una bola de cristal le enseña la pelea al pinche viejo verga ese. La pelea de Will es sublime. Su velocidad es mucho mayor que la del monstruo. Incluso su fuerza lo era. Por otra parte, Sion miraba sorprendido la pelea. Se cuestionaba si realmente ese era Will. Por otro lado, Warner explica que Will tiene grandes habilidades de combate. Una fuerza sobrehumana. Además, con tan solo observar una vez a un enemigo, puede leerlo a la perfección. Ya al final, este dice... Santa Cachucho ya dijo la frase. Eso significa que viene su último ataque con todo su poder. Will se acercó a Sion y le tendió su mano. Este molesto se mordió tan fuerte que se sacó sangre de la boca. Por otra parte, el maestro del inicio comenzó a gritar... ¿Qué acabas de ver, Lisa? Pues sí, pero... ¿Qué acabas de ver? Pinche viejo terco, ninguna verga tembona. Al día siguiente, Will fue con los huesos del monstruo y obtuvo los créditos. Luego salió y comenzó a pensar como en el inicio del capítulo. Que básicamente dice... Yo voy a poder, voy a estar contigo, mi vida. Yo voy a ser chingón, yo te cuido la bendición. Bueno, eso no tiene nada que ver eso. Hasta aquí el video de hoy. Si te gustó, dale like, compártelo con tus amigos y no olvides suscribirte. Yo soy Luis Acmares. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!